Buenos días Iglesia, Dios le bendiga. Es para mí una alegría poder estar con ustedes esta mañana. Es para mí también una alegría poder conectarme con todos los amigos que se conectan semana tras semana con la Iglesia de Forest City a través de las distintas plataformas. Así que hoy, esta mañana llegué corriendo un poquito y mucha gente que hacía días no veía, que pude saludar, que pude abrazar. Y hoy es un día muy especial, como mencionó el Pastor Joel, y es un día muy especial no solamente para la Iglesia, es un día muy especial para nuestra familia. Y voy a tomar un minutito solamente para explicar. Tengo el privilegio y la alegría de tener una sobrina que está por ahí en alguna esquinita. Ella se llama Kaylee. Kaylee tiene 10 años, va a cumplir 11 años ya pronto. Y Kaylee decidió hace algunos meses atrás que ella quería entregarle su vida al Señor. Que ella quería ser bautizada. Y le dijo a su mamá que ella quería que su tío la bautizara. Así que esa fue una buena excusa para que la familia viajara. Unos de Pensilvania, otros de Puerto Rico, y otros corrieron. Y este fin de semana tenemos casa llena, tenemos nuestra familia, mis padres me están visitando. Tengo mi tío que está viniendo de Puerto Rico, está viniendo también la familia del esposo de mi hermana, que viene su mamá, Licele está por aquí, sus hijas, Cristóbal y Stephanie, y también amistades que vienen de Pensilvania, familia de todas partes. Así que es una gran celebración este fin de semana. Porque qué bueno saber que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, también deciden entregarle su vida a Cristo Jesús. Nosotros predicamos mucho, hacemos campañas evangelísticas todo el tiempo, pero cuando tenemos la oportunidad de bautizar a uno de los nuestros, es como que una alegría adicional. Y yo quiero agradecerle a los pastores y quiero agradecerle a la iglesia, que nos permiten a nosotros poder estar aquí hoy con ustedes, para poder compartir este momento tan especial con nuestra familia. Así que gracias, 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 gracias de todo corazón. Habiendo mencionado eso, el pastor cuando hablé con él me dijo, bueno, si necesitas venir a bautizar, pues aprovecha y predícanos ese sábado. Así que ahí Joel aprovechó, ya se está juntando con puertorriqueños, así que ya le agarró la vuelta a sacarnos el jugo rápido. Y aquí estamos y esperamos que la bendición de Dios pueda ser con nosotros a través de la palabra. Así que, ¿qué le parece si ahí donde estamos inclinamos el rostro? Señor, gracias te damos. Ahora al abrir tu palabra, habla a nuestros corazones. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, yo creo que tenemos la presentación lista. Yo espero que esto esté muy bien aquí. El tema de esta mañana lo hemos titulado, Limitados sin necesidad. Limitados sin necesidad. Y quiero invitarlos a que me acompañen en sus Biblias, en el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Esa es la historia en la cual vamos a repasar y vamos a meditar un poco esta mañana. Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Y lo que está ocurriendo en Hechos es simple y sencillamente la explosión del Evangelio y de la Iglesia de Cristo. Allí en el capítulo 1 el Señor les promete a los discípulos y les dice, ustedes recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 el Espíritu Santo vino y el poder se comenzó a manifestar de manera extraordinaria a través de todo Jerusalén. Fue tan extraordinario que comenzaron a predicar en otros idiomas los discípulos. Pedro se para, comienza a predicar y en la predicación de Pedro solamente de ese primer sermón, 3.000 personas se convierten. Gloria a Dios por eso. Y la manifestación de Dios comenzó a revelarse de forma muy significativa. La gente comenzó a convertirse, pero no solamente la gente se bautizaba y se hacían miembros de esta iglesia. La gente comenzó a vivir en el Espíritu también. Y comenzó la iglesia a vivir unida, a adorar, a alabar. Inclusive cayó un espíritu de servicio y de amor tan grande y tan profundo en la vida de los creyentes. Que dice la Escritura que comenzaron los que tenían más a vender sus propiedades para ayudar a los que tenían menos. Y comenzó la gente a compartir de lo que tenían y a servirse los unos a los otros. Nadie podía estar pasando necesidad porque el amor de Cristo estaba inundando y el poder de Cristo se estaba manifestando en su iglesia. Y allí, en ese contexto de toda esa revolución evangélica que está pasando, revolución por el evangelio, revolución de la iglesia, revolución por la manifestación del poder del Espíritu Santo, es que llegamos al capítulo 3. Y allí están todos estos creyentes, todos estos primeros cristianos, todavía no se le conocía como cristianos, un poco más adelante se le llaman cristianos. Pero toda esta iglesia naciente, ahí está en Jerusalén todavía, todavía no ha salido de Jerusalén. Están en Jerusalén. La manifestación comenzó ahí en Jerusalén. La promesa es que iba a llegar hasta lo último de la tierra, pero en este capítulo todavía está en Jerusalén. Así que los creyentes y los discípulos, en su mayoría, todos eran judíos que vivían ahí en Jerusalén. Y interesante que todavía algunos de ellos seguían teniendo algunas costumbres, no de la religión judía necesariamente, sino de su cultura, y queriendo aprovechar todavía algunas oportunidades. Y eso es lo que encontramos ahí, y con este panorama es que vamos a entrar a nuestra historia. Y dice Hechos capítulo 3, versículos del 1 en adelante, dice, Y Pedro y Juan, dos de los discípulos que se le encuentra junto mucho aquí en la primera parte del libro de Hechos, dice Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la hora novena. Esto es aproximadamente como las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde era el último momento de oración que se hacía en el templo durante el día. Esta era la última oportunidad, si alguien quería ir al templo a orar en el día, este era el último horario de culto que había técnicamente, si pudiéramos llamarlo así. Era el último momento que el templo se abría para que la gente pudiera ir a orar en el día. Así que Pedro y Juan subieron en este último turno para ir a orar allí en la iglesia. Y dice, y era traído, y ahora se nos saca del panorama a Pedro y a Juan y dice, y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Este muchacho nació así, nació impedido, nació con una limitación, nació condenado a no poder correr, a no poder jugar fútbol, a no poder jugar baloncesto, a no poder hacer otras cosas en la vida. Iba a tener una limitación, él iba a tener una limitación. Y dice que este hombre era traído allí cada día, inclusive miren que interesante, Lucas es muy específico al narrar la historia. Dice cada día, no solamente este hombre cojo era traído allí al templo, sino que lo traían todos los días, todos los días, todos los días. Ustedes se pueden imaginar el trabajito de los que lo traían todos los días allí. Todos los días se levantaba por la mañana, hacía su rutina, y después de tomarse el café vegetariano, iban a buscar alcojo para llevarlo allí a la entrada de la iglesia. Así que allí está, dice, y cada día era traído, y lo ponían a la puerta del templo que se llamaba Hermosa. El templo en Jerusalén en esta época tenía varias entradas, y cada entrada tenía también su propio nombre. Y dice que lo llevaban a la puerta del templo, es interesante el detalle, no lo llevaban al templo, lo llevaban a dónde, a la puerta. Así que lo dejaban allí en la entradita, no lo metían ni al lobby, no era en el estacionamiento afuera, no era adentro tampoco, era ahí en la entrada, a la puerta del templo. Y dice que lo ponían allí y lo llevaban con un propósito, no lo llevaba para que la gente orara por él, no lo llevaba para que la gente le dieran estudios bíblicos, no era que él allí repartía el boletín de la iglesia, o le daba la bienvenida a las personas que entraban, no, lo llevaban con un propósito. Y dice la Biblia que él era llevado allí para pedir limosnas de los que entraban al templo. Lo llevaban para pedir limosnas porque esta cultura, para el judío particularmente, dar limosnas como obra de caridad era muy importante. Inclusive era parte de lo que ellos entendían que tenían que hacer como religión, era parte de esas obras buenas, de poder ayudar a los otros. Y así que él sabía que como parte de la cultura general hacer eso era bien visto, y la gente podía descargar sus culpas o sus cargos de conciencia dándole una limosna a los que necesitaban, mucho más a aquellos que iban al templo. Porque aquellos que iban al templo que eran espirituales, que eran religiosos, que eran creyentes, con mucha más vela iban a darme, la probabilidad de que me dieran limosnas era mucho más alta. Así que este hombre era bastante inteligente en su estrategia de dónde y cómo iba a pedir limosnas. Así que allí está. Y dice la palabra de Dios que este, un día, ese día que Pedro y Juan casualmente estaban subiendo a las 3 de la tarde aproximadamente para ir al templo a orar, dice que este, el cojo, el hombre impedido que estaba allí a la puerta pidiendo limosnas, al ver a Pedro y a Juan, así que él vio a estos dos hombres que venían y él dijo, bueno, este es el último culto del día. Lo que yo no recoja ahora, ya no lo voy a recoger. El flujo de gente subiendo al templo ya se va a acabar hoy, así que yo tengo que aprovechar la más mínima oportunidad de todos los que entren al culto de la tarde. Y probablemente el culto de la tarde ese día estaba medio vacío, no mucha gente había ido al culto de las 3 de la tarde este día, así que este hombre estaba un poco ansioso probablemente porque la recolección de limosnas estaba bajita ese día. Así que vio a Pedro y a Juan y por alguna casualidad pensó que ellos podían darle dinero. Y eso es lo que pasa con algunos, se engañan, ¿cierto? Las apariencias engañan. Así que este hombre dijo, bueno, Pedro y Juan, estos les voy a sacar lo que me falta. De la cuota de hoy se la voy a sacar a estos dos. Y dice la Biblia que al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba. Y miren qué interesante. Primero habla de que él pedía limosnas, ahora cuando ve a Pedro y a Juan, ¿qué dice el texto? Miren cómo cambian las palabras. Primero se describe que él iba a pedir limosnas, ahora se está diciendo que él les rogaba a Pedro y a Juan. O sea, cuando usted llega al punto de rogar, muy probablemente la necesidad está haciendo estrago, ¿cierto? Cuando usted llega al punto de rogar, usted está ya un poco, la desesperación comienza a entrar en escena. No sé cuántos de ustedes se acuerdan la última vez que le rogaron a su esposa. ¿Alguien se acuerda aquí? No levante la mano, por favor. Cuando usted llega al punto de rogar, es porque ya la ansiedad, la necesidad, la desesperación está llegando a niveles altos. Así que este muchacho sabía que si no recogía la cuota que necesitaba para el día, este era el último culto, ya no iba a subir muchas más personas al templo, se le iba a acabar su último chance, su última oportunidad. Así que él les rogaba. Cuando vio a Pedro y a Juan, les rogaba para recibir una limosna. Sin embargo, miren qué interesante. Dice la Escritura. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijeron, míranos. Y yo creo que usted marque bien esta palabrita ya mismo porque vamos a hablar de ella. Pedro ve al hombre que le está diciendo, que le está llamando, oye, por favor, una limosna, una limosna, una limosna, por favor, mira. ¿Tienes algo para comer, por favor, mira? Y el hombre comenzó a levantar su cartelito así para que vieran que era homeless, que no tenía. Y comenzó a hacerle señas y Pedro se detuvo, juntamente con Juan, se acercan, se fijan al hombre que está pidiendo allí y le dicen una palabra, míranos. Y el muchacho, el hombre, vamos a ver un poco más adelante, tenía unos 40 años aproximadamente, hombre joven. Le dice, wow. Hice la Escritura que él prestaba atención porque esperaba recibir de ellos, ¿qué cosa? Algo. Cuando Pedro le dice a aquel hombre que está allí, le dice, míranos, él dijo, chin, chin, aquí voy a hacer la cuota del día, aquí voy a terminar bien, estos me van a dar algo. Llamé la atención de ellos, no pasaron de largo como los anteriores, los anteriores se hicieron los sordos que no me escucharon, se hicieron los ciegos que no me vieron. Pero este me está prestando atención y ahora me dice que lo mire, este me va a dar algo. Así que el hombre que estaba allí tirado le dice, ok, ¿qué quieres? ¿qué quieres? Y presta toda su atención esperando que Pedro y Juan le van a dar algo. Sin embargo, dice la Escritura que Pedro le habla y le dice, no tengo ni plata ni oro. Así que todas las ilusiones de este hombre de poder cerrar el día cumpliendo su cuota de limosnas, se le vinieron abajo. Oye, ¿para qué me dice que lo mire? ¿Para qué me dice que le preste atención? ¿Para qué quiere que yo, si total no me va a dar nada, este que está pasando aquí, este es un muerto de hambre que no tiene para darme? Me dice que lo mire, se detiene, me hace perder el tiempo, hay otros que están pasando que yo le puedo pedir y ahora me van a decir que no tienen ni plata ni oro para darme. Sin embargo, la declaración de Pedro no se quedó allí, sino que Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero Pedro tenía algo. Pedro no tenía la chequera ese día, Pedro no tenía la tarjeta de crédito, Pedro no tenía Apple Pay, Pedro no tenía nada de eso, pero tenía otra cosa. Y le dice, de lo que tengo, te voy a dar. No tengo plata ni oro, pero tengo algo y de lo que tengo te lo voy a dar. Y lo mira fijamente a los ojos y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la escritura que le tomó de la mano, Pedro mismo, le tomó de la mano derecha y le levantó. Y de inmediato fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. ¿Qué le parece esta historia? Impresionante, ¿cierto? Impresionante. Ahí está Pedro y Juan acercándose a un pobre hombre rechazado por muchos, un hombre con baja autoestima, un hombre con muchas marcas en la vida, un hombre frustrado, un hombre limitado, un hombre sometido, un hombre conforme, un hombre que ya estaba resignado a que esto era lo que la vida me iba a dar, esto era lo que yo iba a hacer siempre, esta es la vida que yo voy a vivir para siempre. Y un día, un hombre sin mucha vocación, sin mucha escuela rabínica, sin mucho nombre técnicamente, entre los grandes maestros o grandes líderes espirituales de Jerusalén, solamente lleno del poder del Espíritu, se le acerca a otro y le dice, no tengo dinero para darte, no puedo suplir tus necesidades físicas, pero te voy a dar algo que creo que es mejor, te voy a dar algo que creo que te va a servir más, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel paralítico agarra la mano de Pedro, Pedro lo levanta, se pone en pie de un salto y ahora comienza a entrar. Por mucho tiempo era llevado al templo, pero siempre se quedaba a la puerta, hoy por primera vez entra. Pero entró con mucha irreverencia. Imagínense que entre alguien aquí, brincando y gritando y saltando y cantando, primero los diáconos se van a parar rapidito y van a ir todos allá, y le dicen, ey, 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 estamos en medio del culto, nos daña la transmisión. Baje la voz, baje la voz. Puedes gritar y brinque en el estacionamiento, aquí no, se nos cae, es un liability, nos demandan después si se nos cae alguien aquí. Entró al templo, pero su emoción, su gozo y la experiencia que estaba viviendo de haber sido sanado no le permitió contenerse. Ese día fue un día muy significativo. Fue un día de mucha gloria para Dios, fue un día de mucho testimonio, Pedro termina dando otro sermón y cinco mil más se convierten. Sin embargo, Pedro y Juan terminan en la cárcel también ese mismo día. Pero yo quiero detenerme sobre esta historia, y hay tres lecciones que quiero compartir con ustedes de este encuentro entre Pedro y Juan y el hombre cojo que estaba a la puerta del templo. Y número uno, quiero decirles y compartirles que me parece interesante que de esta historia podemos ver cómo la gente se acostumbra a vivir limitada. ¿Cómo nos acostumbramos a vivir limitados? ¿Cómo muchas veces el espíritu de conformismo es el que nos gobierna y nos acostumbramos a vivir así? ¿Saben? Este hombre había nacido con su limitación. Probablemente lo habían llevado a médicos cuando era pequeño, probablemente habían intentado hacer algo, probablemente había tenido que acostumbrarse a usar muletas desde temprana edad, probablemente había intentado algunos ejercicios, algún tratamiento, algunos medicamentos, probablemente había llegado un momento ya temprano en su vida donde él se dio cuenta de que él no podía hacer lo que hacían los demás niños, los demás jóvenes, los demás muchachos, que él no iba a ser parte del equipo de baloncesto de la escuela, que él no iba a ser parte del equipo de fútbol o de béisbol, que él le iba a tocar solamente mirar desde las gradas. Pero no solamente él estaba limitado para todas esas actividades físicas, estaba limitado para otro montón de cosas. Él sabía que sus limitaciones probablemente no le iban a dejar tener una familia, no le iban a dejar tener otro montón de experiencias en la vida, porque él estaba condenado a vivir limitado. Él miraba ahora y pensaba en su pasado y pensaba, wow, qué cosas no pude hacer, me están pasando los años, ya no me estoy haciendo más muchacho y todavía sigo en lo mismo. Pero ¿saben qué? Ya se había acostumbrado a eso. Ya se había acostumbrado no solamente a vivir en esa realidad, se había acostumbrado a que dependía de otros para que lo cargaran. Porque si otros no lo cargaban, si otros no lo llevaban, él no podía trasladarse, moverse a ningún lugar. Y su vida había dado tantos golpes que ya se había acostumbrado hasta a ser un mendigo. Iba cada día al templo. Él iba al templo y él sabía que al templo él iba no a mirar los sacrificios, no a conocer al pastor que predicaba, no a participar de ningún programa, él iba al templo a pararse en la puerta a mendigar. Y ya sabía que tenía que hacerlo, porque si no lo hacía era la única manera de sobrevivir, se había acostumbrado a sobrevivir, se había acostumbrado a vivir con su limitación y él sabía que eso no iba a cambiar y ya se había dado por vencido, se ajustó a esa realidad. Cuando vio a Pedro y a Juan, lo que vio en ellos fue candidatos a que le dieran ¿qué cosa? Una limosna. Ya cuando él veía a los sacerdotes con todas sus vestiduras, lo que veían ellos era un candidato a que le dieran una limosna. Cada persona que pasaba, que entraba y salía, él no estaba pensando mucho si habían tenido una experiencia con Dios, si habían expiado sus pecados, qué había pasado con el sacrificio. No, él estaba pensando ¿en qué? En la limosna, porque se había acostumbrado a vivir con su limitación, con su vida, con su realidad. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Les estoy diciendo esto porque muchas veces en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida profesional, como padres, la gente se acostumbra, se conforma. Y tú sabes, y tú sabes que, que hay algo que falta. Y tú sabes que, que hay algo que está incompleto. Y tal vez le estoy hablando a alguien que tiene mucho tiempo viniendo a la iglesia, que tiene años participando de la iglesia, que tiene mucho tiempo viendo las transmisiones de Forest City desde su casa. Tal vez le estoy hablando a alguien que lleva años, escuchando sermones, participando, inclusive hasta de vez en cuando nos involucramos y formamos parte de algo. Y tal vez le estoy hablando a alguien que se ha acostumbrado a algunas actividades o algunas prácticas religiosas, pero sabes que lo único que tiene es eso, es una vida espiritual ahí limitada, y te conformas a eso, y te conformas a eso, y eso es lo que vives. Y probablemente hasta sabes mucho de la Biblia. Hasta probablemente tú puedes darle el estudio bíblico a alguien, de que el sábado es el día de reposo, o puedes decirle, sí, la Biblia habla de que Jesús vuelve por segunda vez. Pero a pesar de que tienes esa información, tu experiencia con Dios sigue estando limitada. Y tal vez es que te gusta permanecer a la puerta del templo. No estás afuera, no estás adentro, pero estás ahí cerca. Puedes ver todo lo que pasa adentro, pero también de vez en cuando puedes ver todo lo que pasa afuera. Puedes disfrutar un ratito de las buenas oraciones que escuchaste desde la puerta, de lo que están haciendo, a lo mejor le subieron el volumen al micrófono, ese día el sermón que había adentro, y escuchaste un poco lo que estaba pasando, pero también escuchaste un poco afuera lo que estaba pasando, y viste un poco de lo que afuera se estaba viviendo, y estás como que queriendo disfrutar un poquito de lo mejor de los dos mundos. Y eso es lo único que te tiene es una experiencia espiritual limitada. Porque Dios desea revelarse sobre tu vida, Dios desea que tú lo puedas conocer, Dios desea que tú puedas tener una experiencia más profunda, Dios desea suplir todas tus necesidades, pero tú sigues conformándote con esa vida limitada. Un poquito aquí y un poquito allá. El sábado Facebook sabe que estoy en la iglesia, y el viernes por la noche sabe que estoy escuchando a Enrique Iglesia. Y estamos un poquito aquí y un poquito allá, y estamos simple y sencillamente nosotros ahí, en un punto donde sí y donde no. Donde sabemos, pero donde no experimentamos. Donde conocemos, pero no estamos viviendo. Dios no quiere ser solamente algo que tú colocas en una esquina de tu vida, Dios quiere ser el que dirige, el que controla, el que reina, el que bendice y el que camina en todos los aspectos de tu vida. Dios no quiere ser una decoración en tu vida, Dios no quiere ser un amuleto de buena suerte en tu vida, Dios quiere que tú lo conozcas porque Él es real, y Él quiere revelarse en tu vida. No se trata solamente de aparentar ser un buen cristiano, se trata de poder vivir todo lo que Dios tiene para nosotros. No sé si le estoy hablando a alguien que se ha acostumbrado a estar a la puerta, ni adentro ni afuera. No sé si le estoy hablando a alguien que simple y sencillamente ha escuchado muchas cosas grandes de Dios, ha escuchado de hombres de Dios, y le preguntan por su pastor y dicen, oh no, no, sí, el pastor es tremendo predicador, Dios lo usa. Muchas personas se convierten cuando el pastor Bullón predica, qué tremendo, gloria a Dios. Y vemos como que las hazañas que pasan de Dios en la vida de otras personas, como que es algo grande, pero como que nosotros nunca vamos a poder experimentar el poder de Dios, la manifestación de su espíritu en nuestra vida de esa manera. Y el diablo es experto en recordarnos todo el tiempo, no quieras aspirar a algo más porque tú sigues siendo un cojo. El diablo es experto en seguir recordándote cuál es la pierna que te flaquea. El diablo es un experto en seguir recordándote por qué estás en muletas espirituales. El diablo es un experto en recordarte todo el tiempo qué es lo que te tiene a la puerta mendigando en vez de estar caminando. Y tristemente hay muchos que están a la puerta del templo creyéndole más al diablo que a lo que Dios le promete. Creyendo más que su pasado los va a limitar para siempre que en el poder de Dios que los puede liberar para siempre. Iglesia, yo quiero decirte en esta hora, y amigo que nos estás viendo y que estás conectado con nosotros en la transmisión, Dios no quiere que tú te acostumbres a vivir una vida y una experiencia espiritual limitada. Dios quiere que tú lo puedas experimentar a Él. Que lo puedas conocer de primera mano. Dios quiere que tú aprendas a desarrollar sensibilidad para escuchar su voz. Dios quiere que tú puedas aprender a reconocer cuando Él te está mostrando cuál es el camino a seguir. Dios no quiere que tú te sigas estancando o conformando con las mismas cosas que te han traído hasta donde estás. Dios quiere hacer algo más significativo, más especial, más profundo. Pero si le estoy hablando a alguien que se ha acostumbrado a vivir una vida limitada, yo quiero decirte, hoy en el nombre de Jesús, tú puedes romper ese ciclo. Tú no tienes que conformarte con seguir viviendo a la puerta. Tú puedes entrar a la presencia del Señor. Tú no tienes que conformarte con lo que has estado teniendo. Dios quiere hacer algo más. Dios puede sanarte. Dios puede. Dios puede y Dios quiere. Iglesia, a veces veo, no solamente individuos, sino veo comunidades y congregaciones que simple y sencillamente nos conformamos con lo mismo. Nos conformamos con seguir haciendo iglesia de la misma manera toda la semana. Nos conformamos con seguir escuchando un sermón. Nos conformamos con seguir conectándonos a la transmisión, con de vez en cuando participar, con de vez en cuando escuchar, con de vez en cuando ir a este evento, a esta actividad, con de vez en cuando decirle que sí al pastor. Y estamos, sí, viviendo ahí ese in between entre, sí, sabemos, pero todavía no estamos 100%. Y yo veo comunidades enteras, ciudades enteras que están metidas en necesidad. Nuestra sociedad está llena de necesidades. Si usted mira un poquito de noticias, si usted sale un poquito de la burbuja del día a día de nosotros, usted se va a dar cuenta que la sociedad, que la gente que está a nuestro alrededor, que la gente que vive al lado de nosotros, que la gente que se tropieza con nosotros en el supermercado, están llenas de necesidades. Y nosotros, los que nos hemos cansado de hablar de que Jesús vuelve por segunda vez, pareciera que nos hemos acostumbrado a tener una vida cristiana y una iglesia limitada. Nos conformamos con más de lo mismo y no soñamos con que Dios quiere darnos algo más grande. Y después decimos, ay, pastor, por favor, ore por mis hijos para que regresen. El mundo, los que nos rodean, necesitan ver que nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Dios no quiere que sigas viviendo una vida limitada. Dios quiere darte algo más grande. El segundo concepto está muy entrelazado con lo que estoy hablando. Y es que como cristianos, yo creo que nosotros debemos poseer algo más. Dios no solamente quiere sacarte de tu posición limitada. Dios no solamente quiere sacarte de tu conformismo. Dios no quiere sacarte solamente de esa rutina cíclica que has estado viviendo. Dios quiere no solamente que tú hagas algo más, no. Dios quiere que tú poseas algo más. Y como cristianos, nosotros debemos entender que Dios nos ha llamado a poseer algo más. Pedro se acerca a este hombre y Pedro sabe que este hombre lo que le está pidiendo son limosnas. Pedro sabe porque puede leer el cartelito que dice, I am homeless. Pedro sabe que el hombre está teniendo necesidad porque ve el rostro de desesperación de él rogando, rogando, por favor, denme algo. Pedro le ve la cara de muerto de hambre. Pedro le ve la cara de necesidad, de lucha, de tribulación, de frustración. Pedro ve lo que el hombre está teniendo, lo que el hombre está viviendo. Pedro lo ve. Yo les pregunto. El capítulo anterior dice que la gente estaba, los cristianos, estaban, los primeros creyentes, estaban hasta vendiendo sus casas para darle a los que no tenían nada. Dice que estaban compartiendo el pan en las casas, que identificaban la necesidad de las viudas, de la gente. Te he dicho, el espíritu fue tan grande que un poquito más adelante, mientras la iglesia seguía creciendo, nombraron los primeros diáconos para seguir sirviendo las mesas, atender las viudas, atender los necesitados. La iglesia estaba en modo de servir a la comunidad, pero big time. Pedro pudo haberse acercado a donde el muchacho que estaba pidiendo allí a la puerta y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que te hace falta? Bueno, mira, es que, oh, mira, yo voy a hablar, nosotros tenemos aquí en la iglesia, voy a hablarle a la junta de la iglesia y te vamos a traer un chequecito ya mismo, no te preocupes. Deja que yo vaya ahora y cuando yo regrese, te vamos a traer una ofrenda para que tú puedas, para que tú puedas cerrar caja hoy, que tú puedas completar la cuota de tu día. Pedro le pudo haber dicho, ¿qué es lo que te hace falta? Comida. Te vamos a traer dos o tres cajas del food bank para que tengas aquí y te las llevamos. ¿Dónde estás viviendo? Te las llevamos, hacemos delivery. Amazon Prime, te llevamos todas a tu casa. ¿Qué necesitas? Es más, nosotros te cargamos, entre Pedro y yo te cargamos, le dijo Juan, y nosotros te llevamos, tú escoges lo que tú quieras y de ahí te llevamos a tu casa. Pedro pudo haberle dicho eso, Juan pudo haberle dicho eso. Dineros no era lo que hacía falta porque si ellos no tenían, ellos conocían quién tenía en la iglesia que podía darle y quién le iba a decir que no a Pedro. Si Pedro iba y decía, oye, tengo una persona que necesitamos ayudar. Oye, van a salir corriendo de cenas a ayudar al pobre hombre cojo. Pero ¿por qué Pedro no hizo eso? Porque Pedro reconocía que la necesidad más grande que tenía este hombre no era de dinero, de comida. Pedro estaba teniendo una experiencia con Dios que lo ayudó a tener discernimiento de la necesidad real de la gente que estaba a su alrededor. Pedro no se detuvo porque solamente el hombre le estaba diciendo, deme una limosna, y le estaba llamando. Sino Pedro se detuvo porque fue sensible a la voz de Dios que le dijo, a este hombre hay que bendecirlo. Pedro sabía lo que realmente necesitaba este hombre. Pero más allá de saber lo que realmente necesitaba este hombre, Pedro sabía lo que él tenía que podía darle. Pedro no tenía la más mínima duda de que el poder de Dios se podía manifestar en aquella vida. ¿Saben por qué? Porque Pedro lo había visto, lo había experimentado. Pedro estuvo allí cuando bajaron al paralítico por el techo. Y Pedro vio cuando Jesús le dijo, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados aquí en la tierra. A ti te digo, levántate. Y el paralítico se levantó y salió caminando. Pedro había estado allí cuando Jesús sanó a aquel que también tenía casi 40 años en el estanque de Betesda. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Pedro lo había visto. Pedro lo conocía de primera mano el poder de Dios. Pedro había visto cuando el Señor calmó la tormenta. Pedro había caminado por el agua y aunque se hundió, el Señor lo rescató y volvió a caminar y se volvió a montar en la barca. Pedro había visto a su Salvador resucitado, que lo había afirmado, que lo había perdonado, que le había dado gracia. Que así como él lo negó tres veces, el Señor lo afirmó tres veces. Él había experimentado el poder y la gracia del Salvador. Y él sabía que eso no era solamente para él, que era para todos aquellos que lo necesitaran. Pedro sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre él y que él ahora tenía autoridad y poder de Dios para bendecir en el nombre de Jesús. Por eso Pedro le dijo, míranos. Porque Pedro sabía que podía darle. Ahora la pregunta que yo te hago en esta hora. Si nosotros le dijéramos al mundo, míranos, ¿qué tendríamos para darle? Si nosotros le dijéramos a los compañeros de trabajo, míranos, ¿qué tendríamos para darle? Si le dijéramos a nuestros vecinos, míranos, ¿qué tendríamos para darle? Si le dijéramos a nuestra familia, míranos, ¿qué tendríamos para darle? Si le dijéramos a nuestro esposo, míranos, ¿qué tendríamos para darle? Si le dijéramos a nuestra esposa, míranos, ¿qué tendríamos para darle? Si le dijéramos a nuestros hijos, míranos, ¿qué tendríamos para darle? Oh, queremos que todo el mundo se meta en la iglesia. Oh, que la gente venga a la iglesia. No, es que está tan difícil que la gente venga a la iglesia. No, la gente no está tan difícil. Lo que necesita la gente de afuera es ver que los que estamos aquí tenemos algo que ellos no tienen. Que nosotros podemos decirle con convicción, míranos, porque nosotros sabemos que el poder de Dios se está moviendo en mi vida. Que la gracia de Dios me transforma, me renueva, me restaura y que eso yo se lo puedo dar a otros. Que lo que Dios está haciendo en mí, Dios lo puede hacer con otros. La gente necesita ver hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que caminen con la convicción de que Jehová de los ejércitos vive, reina y reina sobre todas las cosas en mi corazón y en mi vida. Los cristianos no solamente deben parecer cristianos, pero los cristianos necesitan ser cristianos. Nosotros no somos llamados solamente a poseer ropa más linda para los sábados. Nosotros no solamente somos llamados a poseer mejor dieta de comida. Nosotros somos llamados a poseer el Espíritu de Dios y a compartirlo y a darlo y a vivir llenos del Espíritu sometidos a Él para que Él nos guíe, para que Él nos dirija, para que se cumplan los propósitos de Dios a través de nosotros. Los cristianos necesitan someterse a la agenda divina para que la agenda de Dios se revele a través de nosotros para bendición de los que están a nuestro alrededor. Pero lo que pasa es que eso es incómodo. Bueno, déjame como estoy. No, eso es incómodo, ¿sabes por qué? Porque tenemos que estar dispuestos a renunciar a cosas a las que estamos muy aferrados. Eso es más incómodo porque eso nos puede exponer. Imagínate, ahora yo tengo que decirle a la gente que yo fui un pecador, que yo estaba así, que yo estaba así, que Dios ahora me restauró. No, yo no quiero todavía llegar ahí. Iglesia, los cristianos debemos poseer algo más. Pero eso va a depender de cuánta fe nosotros queramos poner en Jesús. Eso va a depender de cuánta entrega nosotros queremos hacerle a Él de nuestra vida, de nuestro corazón. En la medida que todavía tú sigas reservándote algo para ti que no haya sido entregado a Dios totalmente, vas a estar limitado. En la medida que todavía tú sigas confiando más en tus ideas, en tus planes, que en las ideas y en los planes de Dios, vas a seguir viviendo limitado. En la medida que tú solamente te conformes con participar, con entrar y salir, pero no estás dispuesto a entregar todo lo que tienes al Señor, vas a seguir viviendo limitado. En la medida que tú solamente quieras parecer cristiano, vas a seguir viviendo limitado. Y quiero decirte, no solamente eso te limita a ti, sino va a limitar a los que están a tu alrededor y va a limitar el potencial que tú tendrías en las manos de Dios. Lo que Dios puede hacer a través de ti, todavía nosotros no tenemos idea. La gente que puede ser alcanzada a través de la obra de Dios en tu vida, todavía nosotros no lo hemos entendido. Dios quiere iglesia, amigo y amiga que me escuchas, amigo y amigo que estás conectado con nosotros, Dios quiere que tú puedas estar lleno del poder del Espíritu. Dios no nos diseñó para ser débiles, frágiles, sometidos y derrotados. Dios nos llamó para que fuéramos hijos de Dios poderosos, una iglesia poderosa y victoriosa en el nombre de Jesús. Jesús le dijo a los discípulos, recibiréis poder. Pero nosotros nos conformamos con más de lo mismo antes que con poder. O sea, mi sueño no es solamente ver iglesias llenas. Mi iglesia es, mi sueño es ver gente que se meten en las comunidades, que se meten en la vida de los otros, alcanzarlos para Cristo Jesús. A bendecir gente donde quiera se paren. A servir, a amar, a levantar, a restaurar. A no solamente ofrecerle a la gente algo mejor, como esto o lo otro, no, que podamos ofrecerle a la gente el poder de Dios. Que nuestras copas estén tan rebosantes del poder de Dios, que se derrame la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, a todos los que están a nuestro alrededor. Que como Moisés, cuando bajó del monte de hablar con Dios, cuando la gente nos vea, puedan ver que nuestros rostros resplandecen porque estamos contemplando al que vive para siempre. Iglesia, el Señor te está llamando. Porque Él quiere que tú poseas algo más. Él quiere darte algo más y Él quiere que tú poseas algo más. Y Él quiere que tú no vivas limitado, sino que tú puedas comenzar a romper barreras. Y tú puedas comenzar a ser un instrumento poderoso donde quiera te pares. Para eso Dios está dispuesto a darte gracia otra vez. Para eso Dios está dispuesto a darte misericordia otra vez. Para eso Dios está dispuesto a darte poder. Para eso Dios está dispuesto a darte libertad. Para eso Dios está dispuesto a borrar tu pasado, a sacarlo. Para eso Dios está dispuesto a darte la mano. Para eso Dios está dispuesto a caminar contigo todos los días. Para eso Dios está dispuesto a todo. Él lo ha hecho todo y Él lo quiere seguir haciendo todo. Para que tú puedas entender que lo que Él quiere darte y lo que Él quiere hacer contigo y a través de ti va mucho más allá de lo que tú pensaste. Iglesia, Dios quiere que tú poseas algo más. Por último, quiero decirte que muchos han estado cerca, pero no han entrado todavía. Y de esta historia me llama la atención de que este hombre cojo por mucho tiempo había estado solamente a la puerta. Se había quedado a la puerta. Ya probablemente conocía a la gente que entraba y salía a la iglesia. Probablemente los saludaba. Probablemente ya sabía los horarios. Probablemente ya sabía las rutinas. Él sabía a qué hora empezaban, a qué hora terminaban. Él sabía a qué culto la gente iba más. Si al de la mañana, al de la tarde o al del mediodía. Él sabía, Él sabía todas las cosas. Él estaba ahí y Él sabía todas las cosas. A la misma vez estaba muy enterado de lo que estaba pasando afuera. De la gente que pasaban. Y Él ya veía a esas personas que siempre pasaban por frente del templo. Se quedaban mirándolo, pero no entraban. Bajaban su cabeza y seguían caminando. Y Él los miraba y decía, caramba, ¿por qué esta persona ya lleva tantas semanas, tantos meses que lo veo pasando? Mira el templo, pero no entra. ¿Por qué será? Él sabía los que estaban vendiendo afuera. Él sabía los que estaban moviéndose afuera. Él sabía todo lo que estaba pasando adentro y todo lo que estaba pasando afuera. Seguía estando ahí, estancado en la puerta. Y Él seguía estando ahí. Y Él seguía estando ahí. Pero Él era solamente un representante de muchos que estaban viviendo una experiencia espiritual a sí mismo, en la puerta. ¿Saben? Y me llama la atención porque yo sé que hay mucha gente, tal vez hoy que nos están viendo y nos están escuchando, que viven en la puerta. Pero yo sé que hay mucha gente que no nos están viendo y que no nos están escuchando, pero que también viven en la puerta. Viven ahí, en esa línea, en esa frontera. ¿Saben? Y no van a entrar definitivamente. No van a conocer. Hasta que no puedan ellos encontrarse con un Pedro y con un Juan. Ellos no van a salir de ese status quo donde están hasta que no puedan encontrarse con un Pedro y con un Juan. Hasta que no puedan encontrarse con alguien, con un hombre o una mujer lleno del poder del Espíritu para decirle, ¿sabes qué? De donde tú estás, Dios te puede sacar. Y la primera mano te la voy a dar yo. Iglesia. Yo quiero decirles en esta hora, estamos viviendo en una sociedad que cada vez, cada vez más, cada vez más, no quieren nada que ver con una iglesia. Las estadísticas dicen que aquí, en nuestro país, la cantidad de personas que están catalogadas como on church people, personas que ya no van a ninguna iglesia, cada vez sigue aumentando. La mayoría de ellos fueron gente que vivieron y practicaron una religión o estuvieron en una iglesia. Nosotros tenemos ciudades en este estado donde el 50% de la población de esa ciudad no asiste a ninguna iglesia. Nosotros estamos teniendo serias dificultades como iglesia a nivel mundial porque mucha gente se nos está yendo. Nosotros estamos teniendo muchas dificultades, no solamente nosotros, cuando estoy hablando de nosotros hablo de los adventistas, pero ahora estoy hablando de la iglesia cristiana. La cantidad de iglesias en Estados Unidos cristianas que están cerrando todos los años se cuentan en los miles. Sin embargo, no quiere decir que es que no hay necesidad. Los hogares siguen en crisis. Las generaciones más jóvenes tienen demasiados desafíos. La salud mental es la gran epidemia, tal vez un poco más grande que el virus. La gente vive en ansiedad, en depresión. Las crisis que estamos viviendo por todas partes nos hablan de que el mundo está en necesidad. Probablemente esa necesidad ha tocado y está tocando la puerta de tu casa, de tu familia, de tus amigos, de tus cercanos. El enemigo está haciendo estragos por todas partes. La enfermedad del cáncer y muchísimas otras cosas están destruyendo no solamente la salud y la vida de la gente, están destruyendo familias. El mundo está en necesidad. Y yo no quiero ser pesimista, pero lo que quiero decirte es que esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Y hay muchos que están viviendo limitadamente, que están viviendo en necesidad, que están viviendo en luchas, en dificultades, que tienen que estar dependiendo para sobrevivir, no para vivir, para sobrevivir. Y nosotros como iglesia no podemos quedarnos callados. Es para este tiempo que el Señor nos llamó, es para este tiempo que el Señor nos está invitando, es para este tiempo que el Señor nos está diciendo que Él quiere que nosotros seamos embajadores de poder del reino de los cielos. El Señor nos quiere solamente que nosotros sigamos conformándonos con ir al templo. El Señor quiere que nos paremos en la puerta. Quiere que nos paremos en el camino, que comencemos a ser sensibles a los que están a nuestro alrededor, que necesitan de un encuentro con Jesús. El Señor quiere que tú seas ese Pedro y ese Juan, lleno del poder de Dios para bendecir a muchos más que hoy lo necesitan a Él. Para alcanzar a muchos más, para extender la mano y levantar a aquellos que todavía siguen tirados en el suelo. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado bendiciones. Dios te ha dado misericordia, Dios te ha dado oportunidades. Y Dios lo que quieres ahora, que tú puedas entender que Él quiere ahora manifestar un plan de redención contigo y a través de ti. Pero iglesia, para eso hace falta que tomemos una decisión. Para eso hace falta que tomemos una decisión y que nosotros podamos decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir viviendo una vida limitada. Yo no quiero seguir viviendo más de lo mismo. Yo no quiero que mi experiencia religiosa o espiritual siga siendo más de lo mismo. Yo no quiero seguir viviendo a la puerta. Yo no quiero seguir viviendo sin el poder de tu espíritu. Yo no quiero seguir viviendo sin poseer lo que tú me puedes dar, lo que tú eres, sin poseerte a ti. Yo no quiero seguir viviendo así. Yo quiero entregarlo todo a ti para que tú me uses. Ser la iglesia de Dios es mucho más allá de lo que pasa el culto, el sábado, el fin de semana. Ser la iglesia de Dios tiene que ser la experiencia que nosotros vivamos todos los días con nuestro Salvador Jesús, donde quiera que nos movemos. Todo tiempo, en todo lugar, cuando nos ven, cuando no nos ven. Pero para eso hace falta una entrega total. Para eso hace falta que el Espíritu de Dios pueda convencernos. O que tú te dejes convencer por el Espíritu de Dios. Y decir, ya no quiero seguir viviendo esta vida limitada espiritualmente. Yo quiero a Cristo Jesús en mi vida. Yo quiero entregarle todo. Yo quiero entrar. Yo quiero entrar a su presencia. Yo quiero abrirle la puerta para que Él entre. Para que Él se siente conmigo. Para que Él me sane. Para que Él me restaure. Para que Él me levante. Para que Él me use. Iglesia, este es el tiempo. Jesús viene pronto. Este es el tiempo para dejar los dimes y los diretes. Para dejar lo que nos está desenfocando de Dios. Para dejar cualquier cosa que nos pueda impedir que los propósitos eternos de Dios se cumplan en nuestra vida. Este es el tiempo. Pero tenemos que tomar esa decisión. Yo quiero orar. En esta hora. Tal vez por alguien que quiere decirle al Señor en este momento. Señor, yo no quiero seguir viviendo esa vida limitada. Esa vida limitada sin necesidad. Yo no la quiero seguir viviendo. Porque yo te quiero a Ti. Yo quiero Señor que Tú me des de Tu gracia, de Tu poder, de Tu Espíritu. Yo quiero que Tú me levantes a mí. Para que yo pueda ser instrumento para levantar a otros en el nombre de Jesús. ¿Será que habrá alguien así en esta hora? ¿Será que habrá alguien que quiere decirle al Señor en este momento? Yo no quiero seguir viviendo limitadamente. Yo quiero vivir una vida con Jesús. Si hay alguien así en esta hora que nos está viendo, nos puedes escribir ahí en el chat, queremos orar por ti. Si hay alguien así aquí en esta hora, que Dios te está llamando, que Dios está hablando a tu corazón. El Señor está volviendo ahí a interrumpir tus planes y tu vida. Yo quiero decirte en esta hora, hoy es el momento de entregarlo todo a Jesús. Yo quiero orar por ti. Para que Dios, ahí donde tú estás, pueda alcanzarte, pueda tocarte y pueda convencerte una vez más. De que necesitas, de que necesitas entregarlo todo a Él. Entrar por esa puerta de gracia y nunca más soltarle la mano a nuestro Salvador Jesús. Padre bueno, gracias porque tú siempre nos escuchas. Gracias porque tú siempre estás ahí, Señor. Gracias, Señor, porque tú vuelves y nos llamas. Gracias porque a pesar de que tú ves toda nuestra necesidad, todos nuestros errores, todos nuestros fracasos, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dejado de hacer, todavía tú sigues extendiéndonos gracia y misericordia. Nos vuelves y nos llamas para que nos acerquemos a ti, para que podamos caminar contigo, para que podamos vivir el sueño que tú tienes con nosotros. Padre bueno, gracias porque tú has sido persistente, porque no te has dado por vencido. Gracias, Señor, porque vuelves y nos invitas. Yo quiero pedirte en esta hora por cada una de las personas que en este momento, Señor, ahí donde están, están escuchando tu palabra y saben que no quieren, que no pueden seguir viviendo estas vidas limitadas que hemos estado llevando hasta ahora, que hemos estado estancados, que espiritualmente no estamos haciendo ningún progreso, que aunque tenemos años en una iglesia, todavía no sentimos que te conocemos. Padre Santo, si hay un corazón así en esta hora, yo quiero pedirte que por favor tú lo toques, tú lo alcances y que hoy tu Santo Espíritu pueda vencer en esa vida, para que esa vida pueda romper ese ciclo, ese ciclo de estancamiento, ese ciclo limitado y pueda comenzar a ver la gloria del Dios del cielo. Padre, esta es tu iglesia, ayúdanos a ser esa iglesia poderosa que tú quieres que seamos, esa iglesia llena del poder de Dios, que podamos decirle al mundo que nos miren, porque cuando el mundo nos mire, van a poder ver a Jesús en nosotros. Padre, yo quiero pedirte que tú nos ayudes a ser instrumentos para que esos que todavía no han entrado a tu presencia, para esos que tal vez todavía están en la puerta, para esos que están, Señor, en necesidad, pero todavía no han llegado a ti, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser instrumentos para poder extender nuestra mano, levantar a ellos y traerlos a tu presencia. Padre, así hay muchos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, Señor, en nuestras comunidades, hay muchos que conocemos y que amamos y que todavía no han entrado a ti. Padre, ayúdanos a poder ser ese instrumento del cielo, para que esos que amamos puedan llegar a tus pies. Padre, bendice a esta tu iglesia, bendice a la iglesia de Forest City, bendice a todos los que están conectados a través de la transmisión. Oh, Padre Santo, derrama tu poder y que así como tu poder se manifestó grandemente allí en el libro de Hechos, una vez más tu poder se revela y se manifieste en este lugar. Oh, Padre Santo, a ti lo entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.